Gracias por estar aquí una vez más en el nuevo video que les traigo y nos vamos otra vez por un nuevo recorrido pero a esta nueva tienda tiene 50% de descuento, toda la etiqueta roja, así que hoy vamos a ver a ver a ver qué nos encontramos a mí siempre me gusta checar lo que son las bufandas, muchas personas le llaman scarf o sujetadores a mí me encantan porque este, vean, esta está por $1.99 y encuentras bufandas en muy buenas condiciones algo que también les quiero mostrar son todas estas bolsas que puedes encontrar, lo que es aquí en la tienda de segunda mano como esta de la marca Liz Claybo que parece completamente que es de piel, la verdad estoy buscándole lo que es la etiqueta por todos lados para ver si la encuentro pero no parece ser que no tiene etiqueta, esta está por un precio de $25 con etiqueta amarilla y es de la marca Tommy, sí se me hizo un poquito caro el precio porque estas las encuentras a veces más económicas aquí en la tienda de segunda mano pero está muy bonita, está esta también de la marca Pink que le llaman cangurera con etiqueta amarilla por un precio de $10.99, muy bonita también, el color me encantó y tiene como este tipo de diamantina que hace ver que la cangurera se vea muy bonita está también este tipo de bolsa que es como de paja, yo le llamo que son como de paja, estas bolsas están encantadoras y vean esta, esta está preciosa, parece que es como un tipo de piel, ya sea como de lagarto o alguna de esas especies pero es como un tipo fake, la verdad no se ve que sea muy original, sí es como de piel y vean esta también está preciosa, es como un tipo vintage también quiero mostrarles los zapatos que se pueden encontrar, estos están por un precio de $5.99 vean estos zapatos, tienen muy bonito el tacón, es un tacón cuadrado bastante grande pero se ven muy bonitos lo que son los zapatos están también estos de la marca Charlotte, si se fijan tienen un precio de $5.99 con etiqueta roja y son en color negro, bastante básicos para tu closet entonces este están muy bonitos, tienen el tacón de aguja están también estos de la marca Gianni Beanie de esta marca que es como de Dillars $5.99 con etiqueta amarilla, también son en color negro y están bastante bonitos porque son como tipo de gamusa y están también estos zapatitos blancos que me llamaron mucho la atención por $5.99 vean están preciosos, no recuerdo muy bien la marca y vean encontré estos de la marca Lucky Brown a un precio súper increíble $5.99 con etiqueta amarilla y tienen esta pequeña plataforma lo que es este que te hace que tu pierna se vea muy bonita entonces me encantaron los zapatos, están muy bonitos están estos también, si se fijan son de la marca JustFab esta marca también es bastante comercial $5.99 con etiqueta amarilla y son en color negro también están preciosos por eso se los quise mostrar, vean estos me llamaron bastante la atención porque están por un precio de $5.99 con etiqueta verde y tienen este tipo de pompones como este tipo de diseño lo que es en la parte de enfrente así como estos de la marca Route 21 con etiqueta amarilla $5.99 también en este color verde precioso y aquí enseguida están también estos que son de la marca BCBG entonces estos están también bastante bonitos $5.99 los zapatos aquí están por un precio de $5.99 están bastante cuidados entonces son buenos precios estos me llamaron mucho la atención vean estos que están aquí están también por un precio de $5.99 se me cayó este pero déjenme se los muestro vean el tacón está precioso y este es un tipo de zapato muy bonito está también este de la marca Charlotte Rules que ellos también tienen su tienda en el mall están por un precio de $5.99 y vean como que los pisaron dos o tres veces y vinieron y los dejaron aquí me encantó el color algo que me encanta en las tiendas de segunda que siempre van a encontrar diferentes estilos de zapatos estos están por un precio de $12.99 son de la marca Nicki Minaj están muy bonitos están preciosos son como tipo de leopardo y están estos que son de la marca Coach también tienen etiqueta amarilla estos están por un precio de $24 vean estos de la marca Michael Kors completamente nuevos por $25 también tienen etiqueta amarilla y están bastante bonitos ya que se ven que son bastante cómodos también quiero mostrarles estas carteras que están preciosas de diferentes tipos como Michael Kors están estas que son polo y vean encontré una Gucci y vean está preciosa nada más que estas las tienen lo que es en una vitrina con llave pero la bolsa es como un tipo de cartera y está muy bonita está en perfectas condiciones no sé el precio porque no lo pregunté pero quise mostrárselas para que vean que también pueden encontrar ropa de diseñador bolsas de diseñador y también zapatos de diseñadores y yo súper feliz mostrándole todo lo que te puedes encontrar aquí de marca también encontré la marca Gymshark que esta es bastante cara aquí la encontré por un precio de $4.99 con etiqueta amarilla es un precio bastante económico ya que esta marca también es bastante cara voy a ir mostrándoles algunas de las piezas que hay aquí como este tipo de crop top que está muy bonito en este color que es rojo vean tiene un precio de $4.99 con etiqueta verde es de la marca Joseph Age y está bastante bonita tenemos por aquí también esta que es de la marca Pink que viene siendo también como un crop top como para ir al gym o para andar en tu casa está muy bonita y está también por un precio de $4.99 todas las dosas tienen un precio de $4.99 en esta tienda vean esta es de la marca American Eagle $4.99 este tiene etiqueta amarilla entonces pues vean está en perfectas condiciones y está bastante bonita así como todos estos crop tops este es de la marca Sahara por eso quise mostrarles algunas bastantes piezas que me encontré la ropa estaba bastante amontonada entonces no la podía sacar esta está por un precio de $4.99 etiqueta amarilla esta también este estaba muy bonita $4.99 con etiqueta verde entonces este tiene este tipo de estampado como de de shida como de leopardo y se me hace muy bonita lo que es la blusa está también esta de la marca Michael Kors $4.99 con etiqueta amarilla y también está en bastantes perfectas condiciones está muy bonita este por eso también se las quise mostrarles quiero mostrando todo lo que se pueden encontrar aquí vean aquí hay otra de Michael Kors $4.99 etiqueta verde y muy bonito lo que es el color negro también te puedes encontrar lo que son tipos de diferentes blusitas o blusones así como esta que está por un precio de $4.99 con este color fuchsia que es un color bastante bonito entonces este puedes crear lo que son diferentes tipos de outfits y también quiero mostrarles que puedes encontrar diferentes ropas $4.99 esta blusita de la marca Shein este puedes encontrar tus prendas favoritas tus diseñadores favoritos en estas tiendas vean esta está es de la marca Shein por un precio de $4.99 muy bonita también lo que es la pieza y ya saben que a mí me encanta Carl Lagerfeld esta está por un precio de $2.99 con etiqueta verde y vean la pieza está también en bastantes buenas condiciones no está usada muy usada yo la revisé bastante y por un precio de $2.99 esta es otra pieza que les quise mostrar de la marca Shein por un precio de $4.99 con etiqueta azul y vean está bien bonita lo que es la blusa en color negro por otra parte quiero mostrarles esta de la marca J.Crew bastante bonita en este color verde no sé si les gusta el color verde déjenmene un corazoncito en la parte de abajo si han llegado hasta aquí en la parte del video vean esta tiene un precio de $4.99 con etiqueta amarilla y esta está por un precio de $4.99 con etiqueta verde esta pieza fue una de mis favoritas de la marca Jennifer Lopez de la colección y vean esta blusa está bastante espectacular este se me hizo bastante bueno el precio y no puede faltar también siempre me encuentro la marca de Ivanka Trump por $4.99 este con etiqueta verde y este siempre me encuentro este tipo de pieza lo que es aquí está también esta de la marca Love bastante bonita $4.99 con etiqueta amarilla entonces vean tiene un diseñito enfrente que es como un tipo moño pero está muy bonita y también como ya viene el frío quiero mostrarles algunas piezas como esta por $5.99 con etiqueta amarilla de la marca Under Armour bastante bonita es como un tipo hoodie pero está bastante cuidado entonces este como ya vienen las temporadas de frío todavía faltan algunos meses pero quiero mostrarles también los suéteres o sudaderas que se pueden encontrar aquí esta está completamente nueva vean tiene un precio regular de $48 este es de color anaranjado está por un precio de $7.99 aquí en la tienda de segunda mano entonces pues te vas a ahorrar bastante dinero si sabes aprovechar las ofertas también encontré muchas piezas de la marca Pink $4.99 vean esta pieza es en color verde nada más que aquí se ve como un poco desgastadita pero en la vida real este estaba muy bonita por eso se las quise mostrar y por $4.99 y quiero mostrarles algunos blazers de la marca Vince Camuto que también encontré aquí vean este está precioso con etiqueta también amarilla y aquí tenemos uno que es de la marca Shein también viene siendo un blazer $8.49 los precios varían pero también te llevas 50% de descuento así que puedes aprovechar vean este es de la marca BCBG está muy bonito está en bastantes buenas condiciones $8.49 también y es un color negro que también lo puedes hacer combinaciones diferentes entonces está muy bonito lo que es la pieza y por aquí tenemos otro blazer vean este está precioso este también este tiene etiqueta roja y ya saben que hoy te lo llevas por 50% de descuento entonces está precioso y vale la pena todos este tipo de blazers que te encuentras aquí esta es de la marca Sahara es un como tipo crop top una blusita corta pero también está bastante bonita por eso se las quise mostrar y también tiene un precio de $4.99 así como esta de la marca Adidas con etiqueta amarilla que está bastante cuidada y en perfectas condiciones había muy buena ropa en esta tienda así como este crop top también de la marca Shein con este tipo de tie dye muy bonita también lo que es la blusa oh my god fue una de mis favoritas $4.99 con etiqueta verde entonces vean todas las piezas que si le buscan bien van a encontrar todas estas blusas bastante bonitas así como esta por $4.99 vean es de la marca Pink muy bonita también ya saben que estas están en lo que es en la tienda del mall bastante caras pero pues aquí por un precio de $4.99 se me hace un precio bastante económico y vean este es otro crop top que también ya se los había mostrado y también tiene un precio de $4.99 con etiqueta amarilla está bastante bonito por eso se los quise volver a mostrar porque está completamente nuevo este no estaba usado y pues a mí me encanta estar aquí y darles estos recorridos chicas ya saben que a mí me encanta venir a las tiendas de segunda mano no sé si les gustan las tiendas de segunda mano pero podemos darles una segunda oportunidad lo que es a la ropa y vean esta tienda está grandísima les dejo todos los detalles en la cajita de descripción muchas gracias a todos no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima